Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde el municipio de Támesis, ubicado en el suroeste antioqueño. Aquí visitaremos a Juliana Castro y con ella hablaremos sobre la nutrición y la actividad física durante la gestación, mientras preparamos una cazuela de pollo y verduras. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Lo que pasa es que necesito unas cositas. Con mucho gusto yo pueda... Si quiere, las escogió. Ah, no, si quiere, usted me ayuda mejor. Bueno. Muchas gracias, Octavio. Mucho gusto, pues. Está muy bien. Gracias, Billy. Hasta luego. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, usted. Pues muy bien, gracias. ¿Y cómo ha estado todo por acá? ¿Bien? Ah, bien. Usted es el que me dice más o menos cuánto es una libra porque yo creo que no tengo muy buen ojo. ¿Ahí está también? A ver, también. Muchas gracias. ¿Y usted me puede decir dónde puedo comprar dos pechugas y una salchicha que necesito? Sí, por ahí, por la esquina, por ahí, por esa parte de la taza. Bueno, muchas gracias. ¿Está bien? Usted al lado. Buenas, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le ha ido? Sí, señor. ¿Usted tiene pechuga? Sí, señor. Y media libra de salchicha, por favor. Muchas gracias, que esté bien. Hola. ¿Qué más, pues, Juliana? ¿Cómo te fue? Bienvenidos. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Cómo le fue en las compras? ¿Sí logró conseguir todo? Pues yo espero que sí. Venga, si quiere, miremos a ver. Venga, miremos a ver. Sí, sí, se viene el mandado. La preparación que hicimos, que es la cazuela de verduras con pollo, la escogí porque me parece muy saludable. Contiene varias verduras, si fuera de eso, la proteína que es el pollo. Y me gustó mucho por saludable, porque se puede acompañar con arrocito, con papita, por eso la escogí. Bueno, Juliana, entonces miremos que no se me haya quedado nada, pues, para esta cazuela de pollo y verduras. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos por aquí el pimentón, tenemos la zanahoria, tenemos la arberja, el aceite, la sal, salchicha, cebolla de huevo blanca, tomatico maduro, como te dije, habichuela. Y el pollo. Y el pollo. Si está todo, ¿no? Sí, todo. ¿Cómo te fue con esa compra? Muy bien. Entonces, dejamos de una cosa. ¿Qué tal si nos lavamos las manos para que laemos muy bien también todo esto y empecemos, pues? Ajá. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, yo creo que ya nos quedaron lavadas. Tú me dices por dónde arrancamos. Bueno, Sebas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner a cocinar el pollo, ¿cierto? Mientras tanto, que el pollo se cocina, usted me colabora con la, puede ser con la habichuela o con la arberja, lo que quieras. Mientras tanto, que yo voy pelando esta zanahora. Si quieres, yo empiezo entonces con esta arberja. Pongamos esto por atrás y vamos organizando. Hágale, yo voy pelando esta. Y le voy a echar un poquitico de agua también a esta salchicha para que no nos cambie de color. Ah, sí, sí, sí. Es mejor, sí. ¿Listo? Entonces, podemos buscar esta ollita para cocinar el pollo. Ajá. Y ponemos la pechuga más o menos unos ocho minuticos, Sebas, más o menos. Perfecto. Yo quería conocer cómo Juliana y su familia han vivido la gestación y qué actividades ella realiza para aprender y disfrutar en esta etapa tan importante de su vida. Juliana, ¿cuántos meses tenés de embarazo? Sebas, yo tengo 17 semanas más tres días. Quiero nacer como cuatro meses y una semanita. Sí, como cuatro meses larguitos. Sí. ¿Y qué tal y cómo te ha ido con este embarazo? Pues la verdad, me ha ido muy bien. Solo que siempre he vomitado mucho, que usted sabe pues que los fastidios... Pero mira que esas náuseas, esos, digamos, como es intolerancia a la comida y ese vómito, es muy propio como en la primera etapa del embarazo, esos primeros tres meses. Sí. Eso no es de todo el embarazo necesariamente. Y verdad, ya se me están quitando, ya casi no vomito. Es cuestión también de tener un poquito de paciencia. Incluso, tome agua helada. Lo helado me ha quitado mucho, mucho las náuseas. Eso es que tengas de todos los grupos de alimentos. Sí, muy importante también tomar juguito de naranja. A mí me encanta, me lo tomo todas las mañanas porque es mucha vitamina C. Y la vitamina C es muy buena porque no solamente te va a ayudar como para fortalecer el sistema de las defensas, sino para la formación de los dientes, de los huesos de tu bebé. Entonces, mira que tiene un montón de efectos positivos y que en tu caso la tenemos ahí cerca y qué rico que te gusta. Pero aquí me está rindiendo. Ya casi acaba. Sí, aquí ya me falta muy poquito. Ah, no, yo ya estoy terminando aquí de pelar esta zanahoria, sigo pelando el pimentón. ¿Y yo qué voy haciendo mientras tanto? Usted si quiere le va haciendo la bichuela, las punticas, le quita todas las punticas negras de los lados. Porque a la idea es después meter a cocinar todo esto. Esta preparación es muy rica a nivel nutricional, ya que nos va a aportar además de proteína, algunas vitaminas y minerales que son muy importantes en el embarazo como son el ácido fólico y el hierro. Julie, ¿este es tu primer embarazo? Sebas, no porque, ¿cómo te parece que yo hace más o menos un año yo perdí uno? Perdí un bebé hace, sí, más o menos un año, sí. Tenía un mes y medio y resulta que empecé pues como indispuesta, me estaba bajando un sangradito. Entonces yo de una pues me fui para el hospital, Andrés y yo pues muy preocupados. De una la doctora me revisó, me dijo que sí, que el sangrado siempre estaba fuertecito, que había que remitirme. De una pues para Medellín y todo. Y allá me hicieron una ecografía y lo que me dijo el doctor, ah, yo ya hacía que tenía más tiempo. Yo contaba por la semana, así lo que me dijo el doctor, era que no, que yo tenía lo mismo que me habían dicho en la primera ecografía, o sea que el bebé no había crecido. Fue algo que te tuvo que haber sacudido bastante, creo que ha sido algo fuerte, ¿cierto? Sí, súper triste y súper duro para mí, para Andrés y para mi familia, porque aquí todos pues, incluso con este embarazo, mi mamá, mi papá, mi sobrina y todos estaban felices. Para superar la pérdida del primer bebé, primero que todo tuve mucho apoyo de mi familia y de Andrés, que es mi esposo. Después también del hospital, con el psicólogo y todo eso. Y yo misma pues también me ayudaba porque no la dejé pues caer del todo. Me di cuenta que estaba joven y que podría volverme a embarazar. De todas maneras, Sebas, yo cuando ya me quería volver a embarazar, fui donde un ginecólogo y me recomendó de ácido fólico. Eso. Antes del embarazo. Es que esa es la idea, ojalá que esas vitaminas que las mujeres consumen en el embarazo, y especialmente el ácido fólico, se consuman desde antes de quedar en embarazo. Ojalá al menos unos tres meses antes. Ah, sí, lo hice yo, más o menos tres meses o meses. Sí, sí, también. Entonces, eso se hace pues para evitar ese tipo de malformaciones y que puedas llevar el embarazo de una forma más segura. Sí. Y mira que muy seguramente, si llegues así juiciosa, con el apoyo de tu familia, del papá de tu bebé, las cosas van a salir muy bien. Bien, entendiendo que yo soy saludable cuando asumo el embarazo con responsabilidad, con muchísimo amor y en familia. Sí. Porque es que el embarazo no es solamente tuyo, también es de tu compañero y de toda la familia que va a recibir con muchísimo amor y con tantas ganas a tu bebé. Sí, porque yo antes era pensando, ay, no, no, preocupa, no, yo ya dejé eso atrás porque eso también puede afectar al bebé. Así es. Yo creo que aquí ya vamos terminando, ¿cierto? Listo. Bueno, y ese pues yo ya como que está empezando a sonar. Sí, ya va a empezar a pitar. ¿Sieres que sí? Sí. ¿Y montamos a cocinar estas verduras? Sí, para que cocinemos la bichuela, la zanahoria y la beja, todas juntas. Es que dice, mientras tanto vamos trabajando con este pollo. Listo, el pollo tú y yo me pongo a picar esa cebollita de huevo con el tomate para lo delogado. ¿Y esto qué te hace falta? Y el pimentoncito. ¿Y esto qué te hace falta? En esta preparación utilizamos salchichas. Respecto a los embutidos es importante tener presente que no debemos exceder su consumo de más de dos veces a la semana. Y además puntualmente en el embarazo se aconseja que siempre estén cocinados para evitar el riesgo de intoxicaciones que puedan afectar la salud de la mamá o del bebé. Bueno, esto ya está hirviendo y está hirviendo muy rico. Y esta salchicha ya estuvo. Ya la vamos a apagar y vamos a mezclarla con el ologado. Entonces para que las curras yo me quedo revolviendo este ologado. Listo. Y ya después le vamos adicionando todo lo que ya tenemos picado, ¿cierto? Ajá, porque este ologado ya está como bueno también. Sí, me lo voy a dar dando color. Bueno, yo veo que esto quedó listo, ¿no? Esto ya está listo, Sebas. Llevémoslo para allí para que comamos con mi familia. Sebas, te presento a mi familia. Mucho gusto, Marlemy. Mucho gusto, Sebastián. Mucho gusto, Andrés. ¿Qué más, Padre? Ahorita estábamos hablando mucho de ustedes. Sí. ¿Están muy contentos pues con el embarazo? Ay, María. Demasiado. Eso no es una palabra. La felicidad. Eso está muy bien. Bueno, bien. Vamos aquí comenzando que esto se ve muy bueno, ¿cierto? A disfrutar. Está delicia. Miren, a ver si sí me quedó rico. Mucho buena, está más bueno. Juliana, ¿qué quieres que hagamos ahorita por la tarde? Ah, Sebas, me toca ir al gimnasio. Yo voy al gimnasio por las tardes al hospital. ¿El gimnasio es en el hospital? Sí, nosotros tenemos dos gimnasios. Uno aquí arribita en Santana y otro en el hospital que es súper dotado, súper bueno. Entonces terminamos acá, reposamos un poquito y nos vamos para la gimnasia al hospital. De una, para que conozcas a belleza del hospital. Listo. Este lugar es muy bonito. Sebas, bonito. Y fuera de eso, mira que no parece un hospital, tiene gimnasio, sauna, turco, súper chévere. Entonces la gente puede venir aquí al gimnasio. Sí, claro, yo era una que no faltaba en el gimnasio porque abajo tiene parte como de cardio. Y arriba está lo que es como fisioterapia, las pesitas, todo eso, sauna, turco, súper chévere. Sauna y turco también. Incluso, miren, no sé si llaman hospital sino casa de la salud. Que no piense que a todos vienen al hospital porque está enfermo, no. Eso, que la gente siempre va a ser al hospital con enfermedad. En cambio, eso es un espacio para disfrutar. Claro, sí. Para pasar rico, para aprender, para cuidar de su salud. Sí, como decir que quiere estar en forma búscula nutricionista, que quiere bajar un poquito de peso, que quiere subir. A mí me gusta ir al hospital porque de verdad que uno haya, primero comparte con todas las otras madres estantes. Segundo, cada jueves se aprende una cosa diferente. Nos enseñan lo que es psicología, nutrición, fisioterapia. Fuera de eso nos estimulan al bebé con las canciones, música. Y es una tarde muy agradable y salimos muy tranquilas y como que quitamos muchas dudas allá. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Están bien? Ah, es que... Claro, el parque de los niños. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ustedes. ¿Cómo les ha ido? Bueno, mamá, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos a hacer esta inauguración temprana y hoy nos acompañas al plomo de Edwin y estoy yo. Listo, bien juiciosa. Recuerden que lo que hagamos no es para nosotros los adultos ni para ustedes las mamás, es para nuestros bebés. Listo. Bien juiciosa. Listo. Vamos a trabajar básicamente tres sentidos. Vamos a trabajar visión, oído y tacto. Este momento vamos a trabajar visión. Vamos a observar cuál es el movimiento de la manito hacia arriba y hacia abajo. Ahorita vamos a trabajar oído y es el chiqui, 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 chiqui de la manito. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar el tacto. El tacto, nos vamos a poner la manito caliente en la barriguita y nos la vamos a sobar. Con las manos, con los pies, con la, con la cha, 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 con la risa, ja, ja, ja. Bueno, muchas gracias. Y a continuación, va a ser muy difícil porque nos va a acompañar Bricea, la fisioterapeuta. Y además, trae un ratico, ejercicios prenatales. ¿Listo? Listo. Perfecto. Se ha encontrado que la estimulación prenatal tiene muchos beneficios para la madre y para el bebé. En el caso de la mamá, ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y de estrés que se asocian con el embarazo. Y en el bebé, ayuda a que se adapte mucho más fácil al medio exterior, además que se fortalezcan los vínculos con la madre y a que sean niños mucho más curiosos, más creativos y más inquietos. Yoli, pero esto estuvo muy chévere. Ah, esto es súper rico. Se va a su noca, se relaja, comparte con las compañeras, súper rico. Sabes también que me parece muy rico que este tipo de actividades sean la oportunidad para compartir y para aprender de las experiencias de otras mamás que de pronto ya han tenido otros embarazos. Por ejemplo, a ti si te da miedo alguna cosa, alguna de ellas te puede decir como no, tranquila. Entonces es muy rico si te puedes apoyar en la psicóloga, en el odontólogo, en las personas que te ayudan así cantando y demás. En tu familia, pues no vas a estar solita y te vas a sentir más respaldada por si tienes alguna inquietud. Sí, que digamos la psicología es si uno está tranquilo, el bebé está tranquilo, la alimentación, pues la nutricionista nos ha enseñado pues lo de cómo tomar las vitaminas, que no deben ser todas en el mismo tiempo, sino digamos primero el calcio, después el hierro. Es que mira, Yoli, que podríamos decir que somos saludables cuando aprovechamos este tipo de espacios para intercambiar nuestras experiencias y aprendizajes. Sí, acá tenemos todas un grupito muy chévere porque compartimos sodas. Siempre que vengo al buen comienzo los jueves me voy relajada, muy tranquila porque tengo charlas con todas las compañeras, con la profe Osmani. Cargada de buena energía, te vas contenta y mira que eso es súper importante, aprovechar todas estas redes de apoyo. Es verdad. Yo creo que muchas veces piensan que eso tienen que pagar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, usted. Muy bien, gracias. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Bueno, ¿y cómo les ha ido entonces en la casa con los ejercicios? Muy bien. Como decís, la han estado haciendo las cositas que hemos hecho durante todas estas actividades. Sí, muy juiciosas. ¿Se siente diferente o se siente igual? No, hemos descansado mucho de la columna. Bueno, chica, entonces nos vamos a acostar bien juiciositas, nos abrimos un campito grandecito, vamos a trabajar la respiración, listo. Tenemos dos tipos de respiración que es la toráxica y la abdominal. Bueno, ahí con las manitos en el pecho, listo. Vamos a tomar aire muy, muy fuerte. Y ustedes van a sentir como el pecho es el que se eleva, listo. Ahí sintieron como las manitos se están moviendo, ¿cierto? Ahí es cuando estamos sintiendo que estamos haciendo del lado toráxico. Ahora vamos para la parte abdominal. Colocamos nuestras manitos en el ombligo y juntamos con los dedos de la mitad, lo colocamos en el ombliguito. Es muy importante que las mujeres en embarazo aprendan sobre el manejo de la respiración, ya que este va a ayudar a que se controle el dolor asociado a las contracciones en el trabajo de parto y que cuando se coordina adecuadamente con el pujo hace que el parto sea mucho más fácil. Vamos a continuar con otra actividad que es en los baloncitos y trabajar la parte de ritmo lumbopénico, listo. Lo que nos va a ayudar a todos los dolores en las gestantes lumbares. Vamos al lado, chicas, para pasar al balón. Por favor. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Realizar este ejercicio de movimientos. Adelante y atrás para empezar a relajar. Lo que van a mover es solamente la cadera. Vamos a ver. Yo con Juliana aprendí que cuando se planea la gestación se disfruta mucho más esta etapa. Además se facilitan los aprendizajes y se fortalecen los vínculos que tiene la madre con su familia y con el entorno. El acompañamiento de Sebastián me gustó mucho. Primero porque es una persona muy agradable, sencilla, estuvo muy pendiente de mí, me colaboró mucho con la receta, picando todo lo de la cazuela que hicimos. Me acompañó al hospital a hacer todos los ejercicios, estuvo pendiente de mí en la estimulación, en todo el rato que pasamos. Me pareció una tarde muy agradable y disfruté mucho con él. Bueno, chicas, entonces les quedó claro el ejercicio que hicimos acá para saber si lo pasamos a hacer en colchonetas. Sí. ¿Cómo se lo hacemos? En colchonetas es para que lo aprendan a hacer en la casa. ¿Listo? Listo. Entonces nos vamos acostando desde ahí. ¿Listo? Ahí. Y yo me quedo desde Támesis acompañando a Juliana para estos ejercicios durante la gestación. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!